El sector turístico y hotelero del municipio de Benito Juárez saluda en el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la creación de un gabinete en la materia y destacan que algunas propuestas son la base del proyecto presidencial. Rodigo de la Peña Segura comenta los cuatro ejes, unión de las dependencias involucradas en el sector, innovación y competitividad, consolidación y empuje a destinos ya instalados, fomento y promoción y sustentabilidad y beneficio social. El presidente de la Asociación de Hoteles recuerda que se hizo un documento en el seno del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET, y puntualiza que parte del contenido está plasmado en la proposición del Ejecutivo Federal. Esto da una muestra de que el gobierno federal al parecer sí va a ser un impulso importante del turismo y los ejes que ahorita estaba mencionando son parte del documento que se le entregó a la secretaria Ruiz Macié y se le entregó el equipo de transición en su momento. Por su parte, Eduardo Pañagua Morales, director en la entidad de la Confederación Nacional Turística, la CNT, recuerda que hasta antes de la llegada a la sector de Gloria Guevara, había reuniones mensuales con los líderes estatales del sector. Considero que esta es una manera más de demostrarle a los empresarios del sector turismo que de alguna forma el gobierno federal está tratando o intentando darle rumbo a todo este relajo que dejó Gloria Guevara en el área de turismo. Asegura que la llamada industria sin chimeneas tiene grandes potencialidades para crecer y aprovecharse con inteligencia y oportunidad y destaca que el esquema es la invitación que México está necesitando para darle el impulso que necesita. En tanto, Rafael del Río Estrada, consejero de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, la Clubac, advierte que podría haber favoritismos que podrían afectar directamente al Caribe mexicano, por lo que demanda transparencia. Si los flujos de dinero se dejan sentir en las entidades que están produciendo el dinero y no se va a manejar el dinero como hasta ahora, que con el dinero de quienes producimos se trata de mantener o tener a flote a quienes por problemas de otras índoles no han podido producir. En cuanto al onceavo Foro Nacional de Turismo, que inaugura el domingo el presidente Enrique Peña Nieto, hay consenso. Es el evento de análisis del sector más relevante de los que hay en el país, además de un excelente escaparate mediático para el destino. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola. ¡Gracias!